El día primero de agosto, oportunidad en que inauguramos la muestra Maíz de Estela Cupelino, tuvimos también un reconocimiento que es en realidad que estamos agradeciendo al Consejo Deliberante declarando de interés legislativo, educativo y cultural el ciclo Arte Entre Libros en esta nueva edición, en este nuevo año en que se reedita. El reconocimiento tiene que ver en una consistencia, en una consonancia de objetivos que tiene el Consejo con lo que estamos desarrollando desde la universidad y que básicamente apunta a la visibilización de artistas a compartir espacios que tengan que ver con el arte, que tiene que ver con esto de compartir, de visibilizar y de generar y propiciar espacios en los que quienes están en la universidad o quienes forman la comunidad del Gran Río Cuarto de la región puedan también participar de ámbitos en los que se puedan desarrollar en alguno de los lenguajes artísticos o puedan compartir producciones artísticas de su propio quehacer o de artistas del Gran Río Cuarto, de la región, del país. ¿También se está organizando una nueva propuesta, un nuevo curso que comenzará a dictarse? Sí, en el mes de septiembre estamos iniciando un curso que va a estar llevado adelante por Sergio Korn que es un conocido músico nacido en Río Cuarto pero que ha estado asentado en distintas partes de las sierras, de la ciudad de Córdoba. La propuesta básicamente tiene que ver con una forma, una modalidad de la construcción de canciones. Las inscripciones se van a estar abriendo la semana que viene y el curso se va a estar dictando una vez por semana desde el mes de septiembre.